El 2 de abril es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual. Es por ello que deseamos recordar la experiencia de los jóvenes que participamos en la guerra de Malvinas y del servicio que han hecho a nuestra patria. El valor que demostraron al afrontar las duras condiciones de la lucha armada, sino el resto de sus vidas, que hacen que cada año dediquemos un tiempo a agradecer su gran entrega y reconocer a sus familiares. Debemos estar orgullosos por haber luchado por nuestra soberanía. Hoy se cumple un aniversario más de la recuperación de las islas, la que ocasionó una guerra cruenta entre nuestro país y el país que las ocupa ilegalmente. En la guerra fue un enfrentamiento en un contexto de decisiones políticas muy complejas. Nos pone hoy en plena democracia ante el ineludible compromiso de una revisión histórica, reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que dejaron un triste saldo de más de 600 vidas perdidas. Y otras tantas destrozadas de jóvenes argentinos que pelearon valientemente por nuestros derechos. Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria. Nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía a través del día y el reclamo es sostenido por la clara evidencia que el único modelo de lograrlo es a través de la paz. Malvinas siempre está presente, cada vez que el tema reaparece con sus aniversarios, reaparece el reclamo callejero de los excombatientes, una película, un discurso presidencial, se abre un abanico de sentimientos en el que conviven el duelo por los muertos, por la patria grande, el sentido común del argentino, medio que hizo carne la verdad nacional. Las Malvinas son argentinas. Queremos saludar a los familiares de los combatientes que nos acompañan, de los vivos y de los caídos y de los que yacen allá en las islas. A pesar de todo ello, nuestro país no tiene enemigos. El único enemigo que tenemos es la pobreza, la falta de educación y la falta de oportunidades. Que esta guerra, que en honor de los excombatientes y sus familias, cuando viremos al costado o al frente, veamos a un hermano con el cual hay que superar las diferencias, por el cual hay que coincidir en lo importante, en lo fundamental. La patria es el otro, la patria es el prójimo. Por lo que sea o fuese a tantos años de esta guerra, sigue doliendo y Malvinas es aún una deuda de la democracia argentina, de los gobiernos, de los intelectuales, de los memoriosos, de los indiferentes. Sin embargo, mientras predominen las consignas repetidas, sin pensar, no se permiten las voces que se aparecen mínimamente en la retórica del reclamo, de la ingratitud de no reconocer a excombatientes. Los fantasmas, los espíritus, las almas volverán puntuales para preguntarnos una y otra vez ¿qué pasó realmente en Malvinas? Queridos camaradas, queridos hermanos, queridos amigos, veteranos de guerra, por nuestra patria, por nuestro honor, por nuestros muertos, algún día volveremos. Gracias. Sí, siempre es importante recordar a nuestros veteranos, el 2 de abril es una fecha que sin lugar a dudas ocurre y aparece en una sociedad intentando recordarlo, pero creo que el desafío es hacerlo permanentemente, es que todos tomemos dimensión de lo que fue la gesta de Malvinas y que a través de la gesta de Malvinas nos sirva para unirnos, para juntarnos y para plantear esto que decía el padre con mucho criterio, la construcción de la paz a partir del recuerdo, la tolerancia y la unidad. Bueno, Intendente, hoy un día muy emotivo también en el acto. Sí, es emotivo, yo recién lo decía, es emotivo, es importante porque, bueno, conmemoramos un aniversario más de la gesta de Malvinas. Creo que el desafío que tenemos y la deuda pendiente que tenemos es recordarlo durante todo el año, no solamente el 2 de abril, y me parece que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Nosotros venimos trabajando, primero en la creación de los veteranos como ciudadanos ilustres, ahora con una identificación en cada uno de los hogares para que cada vecino sepa que ahí vive un veterano de Malvinas y que nos permita desde esa identificación el recuerdo permanente con hombres y mujeres que la verdad que han hecho mucho por la patria y que todavía después de 37 años siguen con esa cierta sensación real y concreta de ingratitud que me parece que tenemos que saldar entre todos. Así que, bueno, es un día de reflexión, es un día para seguir solicitando la recuperación de las Islas Malvinas, pero también creo que es un día importante para que los argentinos no venimos atrás de un común denominador que es construir una patria grande para todos. ¿Esto se va a hacer en el transcurso? ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Nosotros venimos colocando placas en todas las casas de los veteranos desde que se inició el año y lo vamos a seguir haciendo, son 84 veteranos, se están colocando en la casa de todos ellos, así que, bueno, vamos, no todos los días, pero estamos yendo todas las semanas a visitar a los veteranos, compartiendo con ellos y aspiramos a después hacer un trabajo articulado entre la municipalidad, los veteranos y las demás instituciones, sobre todo la educativa, para seguir durante todo el año llevando los testimonios y esos testimonios que pueden llegar a ser duros, pero son testimonios muy enriquecedores porque nos cuentan lo que fue una guerra, pero sobre todo nos cuentan a partir de esa vivencia de la guerra el desafío de vivir en paz. ¿Al día de la fecha todavía tienen los sueños, las esperanzas de volver a las Islas Malvinas y solicitan al gobierno que quizás le dé una ayuda en cuanto a esto? ¿Existiría alguna posibilidad, por lo menos desde el municipio de Posadas? A ver, me parece que es una demanda que puede ser justa, que puede ser lógica, creo que lo están haciendo los trámites, obviamente la ciudad no tiene la posibilidad económica de financiar esos viajes, pero sí creemos que más allá de esa imposibilidad que es financiar el viaje, está para llevar adelante todo esto que creemos conveniente, que es seguir poniendo en valor la gesta de Malvinas y a nuestros veteranos. Por primera vez en la historia de la ciudad de Posadas, todos los veteranos Malvinas son ciudadanos ilustres, tuvieron que pasar cerca de 34 años para que haya un reconocimiento de toda una ciudad que se lo merecían, tuvieron que pasar 37 años para que sepamos nosotros los posaños cuando caminamos y miramos una casa que hay un veterano y creo que cada cosa que podamos seguir haciendo para mantener vivo la gesta de Malvinas es un hecho que no es menor y que ayuda a aportar a la unidad nacional. Intendente, le cambia el tema porque van a estar repitiendo fórmula con mesa para estas elecciones. Lo vamos a estar comunicando entre muy poquitos, pero la verdad que estamos... Y bueno, está muy bien, pero insisto, todavía está la oficialización, yo la verdad que me siento muy contento y muy a gusto con el trabajo que hizo Fernando en el Consejo Liberante, ha logrado en dos años resolver una cuestión importante que era lo vinculado a los recursos del Consejo Liberante y sobre todo ha logrado construir consensos, conducir los cuerpos deliberativos está vinculado a generar esos consensos que son necesarios, en la provincia lo vemos y nosotros anhelábamos que pase eso en la ciudad de Posadas y creo que ha sido un esfuerzo importante que ha llevado Fernando adelante y me parece que es un esfuerzo que bien vale la pena que se pueda repetir esa posibilidad. ¿Cuál es la situación del secretario de gobierno Fabián Florentino? ¿Ha sido separado? No, no, él ha presentado una licencia y ha presentado frente a la licencia, ha presentado volver a solicitar en la justicia que se resuelva una situación que tiene presentada hace bastante tiempo.